En nuestro programa de hoy hacemos balance del 2019 en cuanto a ganadería y agricultura de mano de Asaja y en concreto con su presidente provincial, con Joaquín Antonio Pino. Todo esto y mucho más hoy en nuestro programa en Campo Abuelense. Centraremos la mirada también en las últimas jornadas organizadas por Asaja que tuvieron lugar en Martierrero el pasado 16 de diciembre y en las que se habló de la incorporación de los jóvenes al campo y de los problemas a los que hay que dar solución, como por ejemplo los ataques de lobo. Y no dejaremos de lado la actualidad porque ya se han publicado en el BOCIL las convocatorias de ayuda a primera instalación y mejora de explotaciones cuyas solicitudes se pueden realizar hasta el 16 de marzo de 2020. Como no podía ser de otra manera en este programa nos centramos en el balance del 2019 en el Campo Abuelense. Para los agricultores y los ganadores de la provincia de Ávila ha sido un año muy malo, un año muy malo porque la climatología se ha cebado con nuestra provincia, más si cabe en la comarca de Arevalo Madrigal, en la comarca de La Moraña, pero en definitiva la sequía ha afectado a toda la provincia. Una sequía muy grande que lo que ha afectado sobre todo es a los cultivos de secano, a los cultivos de cereal, donde los rendimientos han estado por los suelos y donde una vez más hemos visto cómo las administraciones han dado la espalda al sector agrícola y al sector ganadero. Se nos llena la boca a los políticos, a las administraciones que para luchar contra la despoblación hay que asentar población, hay que fomentar actividad económica en el medio rural, hay que por lo tanto impulsar la agricultura y la ganadería como un sector estratégico, pero cuando llega la hora de verdad el presupuesto y las acciones demuestran lo contrario y por lo tanto la sequía se ha cebado con la agricultura principalmente de secano de la provincia de Ávila y también con la ganadería tan dependiente de los pastos. Pero la sequía no ha sido el único problema para los agricultores y ganaderos. Los precios que percibimos los agricultores y los ganaderos están anclados a los precios que percibíamos hace muchísimos años, pero sin embargo todo lo que necesitamos para producir, tanto lo que son los gastos corrientes, los gastos de producción, los insumos, se elevan año a año, como también todas aquellas inversiones fijas como es la maquinaria, los tractores o las naves que se necesitan tanto para agricultores como ganaderos, todo eso se eleva, los precios están estancados y bueno en el caso de la agricultura este año con la dificultad añadida de que no ha habido cosecha. Por mucho que hubiera valido el cereal, si no hay que vender pues poco tenemos de donde tirar. En este caso pues nosotros lo que estamos reclamando a las administraciones es que nos doten de unas herramientas de gestión de riesgos adecuadas y la herramienta de gestión de riesgos por antonomasia y que se le llena la boca a los diferentes gobiernos de España que tenemos en nuestra nación es el seguro agrario y el seguro agrario hay que revisarlo, eso es lo que está peleando y trabajando Asaja, esperemos que este año que viene consigamos con los grupos de trabajo mejorarlo, pero hace falta dotar de un seguro agrario que sea atractivo y que tenga unas coberturas que por lo menos cubran los costes de producción que tenemos agricultores y ganaderos y en esa línea hay que trabajar en mejorar las coberturas y en la línea también de que para hacer esa gestión de riesgos las administraciones tienen que apoyar verdaderamente el seguro y apoyar verdaderamente el seguro agrario es conceder la máxima intensidad de ayuda que permite la legislación europea y para eso bueno pues tiene que trabajar conjuntamente tanto el Ministerio de Agricultura, es decir Administración General del Estado, como en nuestro caso la Junta de Castilla y León y entendemos que también se le puede dar un impulso y una participación a la Diputación Provincial de Ávila, la Diputación Provincial de Ávila se supone que trabaja por los pueblos, por darlos vida y nosotros ahí lo que estamos echando en falta en la administración más cercana que sería la Diputación, pues que no hay apenas líneas de actuación para la agricultura y para la ganadería, así se lo muestra la ha dado a su presidente cuando tomó posesión esta última legislatura, esperemos que este año no sea otro año nuevo en barbecho para la Diputación sino que se pongan en marcha líneas para la agricultura, líneas para la ganadería y también que se apoye bueno pues al sector agrícola y ahí entendemos que para poder hacer las cosas adecuadamente tienen que contar en ese diálogo social con las organizaciones profesionales agrarias. Por tanto el presidente de Asaja en Ávila pide una interlocución más cercana por parte de las administraciones más próximas, pero ya que hablamos de mejorar el seguro agrario hay que destacar que es algo en lo que coinciden muchos agricultores porque son ellos los que dicen que es la mejor de las herramientas ante un año malo en la cosecha. Nosotros lo que le estamos principalmente reclamando a la administración y en este caso a la entidad estatal de seguros agrarios, a ENESA, al Ministerio de Agricultura para que me entiendan todos aquellos que nos están viendo es que se revisen los rendimientos de las comarcas agrarias de nuestra provincia, de la comarca de Evalo Madrigal y de la comarca agraria de Ávila. Eso en cuanto a lo que son los seguros de cultivos herbáceos en secano y que se mejoren todos aquellos aspectos que se puedan también en las pólizas de los cultivos de regadío como es la patata, como es la remolacha o como son los hortícolas. Y luego lo que le estamos pidiendo a ENESA también es que se pregunte por qué en la provincia de Ávila hay un cero aseguramiento en lo que es el seguro de pastos, un seguro que pueden suscribir los ganaderos, que cubriría también la sequía en pastos y que sin embargo no se suscribe porque tiene pocas coberturas y es muy caro. Y también le estamos pidiendo a la Administración que todos aquellos problemas que tenemos con la fauna salvaje, aquellos problemas que tenemos con las enfermedades de los animales, pues que tienen que estar cubiertos por el seguro ganadero. Que hay líneas que ahí existen pero que hay que darlas una vuelta porque no hay un aseguramiento muy elevado en todas las líneas de seguro ganaderos y creemos que ahí, en la línea sobre todo de vacuno de carne, se puede hacer un esfuerzo por parte de la Administración para mejorar coberturas y también, bueno, pues este año pediremos el apoyo a la Diputación Provincial para impulsar esos seguros que son necesarios para cuando aquel ganadero, que ojalá no lo tenga que utilizar, pero tenga pues algún problema sanitario, algún vaciado sanitario, pues tenga un seguro que le dé una tranquilidad y que sepa que por lo menos va a tener una pérdida grandísima en cuanto a lo que cuesta hacer una ganadería, en lo que es la genética, en todas las cuestiones relacionadas con la explotación, pero que por lo menos económicamente no va a tener un problema porque va a poder, bueno, pues acometer con seguridad el poder volver a poner en marcha la explotación. Otro quebradero de cabeza para los ganaderos de nuestra tierra siguen siendo los ataques de lobo. Lamentablemente, bueno, pues año a año la contribución de los ataques de lobo y de las pérdidas en ganadería al conjunto regional, cada vez lo que aporta Ávila es más y cada vez suponemos más en porcentaje, el 60% de los ataques y de las pérdidas que se sufren en la ganadería por parte de lobo se dan en Ávila. Muchas veces estamos a la cola en todo, en todo aquello que necesita esta provincia, que necesita la ciudad y que necesitamos las personas que aquí vivimos, como es generar empleo, actividades económicas, atraer inversiones, en eso estamos a la cola, pero en esto la Administración tampoco nos apoya, no apoya para atraer esas cosas y tampoco apoya para disminuir los problemas que tenemos. El lobo es un gran problema, nosotros queremos un Ávila que esté libre de ataques de lobo y sin embargo, pues lo que vemos es que cada vez hay una población más descontrolada, cada vez hay más ataques. Bueno, pues cifrábamos el año pasado en que las pérdidas suponen para el ganadero alrededor de 5 millones de euros, la Administración paga una miseria por esas pérdidas, no quiere asumir esos 5 millones y bueno, pues Asaja este año lo que ha hecho es asesorar a sus asociados y a todos los ganaderos que se han acercado por la oficina para reclamar todos los daños a la Administración, en este caso la Administración competente es la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, y lo digo bien claro, sobre todo aquí en Ávila, no está dando la cara en el tema del lobo, no está tampoco obedeciendo todas las directrices que sean desde Valladolid y eso nos está llevando a una situación que es insostenible, porque en otras provincias lo que son los ataques, lo que son los daños que sufre la ganadería, si vemos las estadísticas, han disminuido. En Ávila no hacen más que crecer, el 60%, por algo es, el consejero es el mismo para el resto de provincias que para Ávila y por lo tanto yo pido a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y en concreto al Servicio Territorial de Medio Ambiente que se ponga las pilas, que se ponga a trabajar porque esto es un despropósito lo que está ocurriendo en Ávila, que en otras provincias han sabido ir atajando y que aquí, desgraciadamente, en la práctica, con los hechos y con las cifras, todo el mundo puede ver que no se están haciendo las cosas bien hechas. Y desde Asaja, Ávila, tienen clara cuál es la solución. Hay que controlar la población del lobo, en otras provincias lo que se ha hecho es disminuir la población del lobo, es la única manera de tener controlado todos los daños que sufre la ganadería y por lo tanto nosotros lo que pedimos es mayor diligencia al Servicio Territorial de Medio Ambiente para cada vez que se atorice un lobo, se controle a la mayor brevedad y además que se pidan más controles del lobo. En otras provincias se ha hecho y por lo tanto creo que se puede solucionar. Joaquín Antonio Pino pide a la Administración Regional que se implique en los problemas que sufren a diario los ganaderos y los agricultores. Si queremos luchar contra la despoblación, si queremos incorporar jóvenes, tenemos que facilitar las cosas y las cosas del día a día que preocupan a las personas normales, la Junta tiene que estar ahí, tiene que estar para solucionarlo, no para dar largas y ver cómo en otras provincias donde han sufrido incendios, como digo, limítrofes a la manca con incendios comunes o provincias como León, esto se ha solucionado, el consejero es el mismo, las directrices son las mismas, la orden es la misma, la legislación es la misma, la institución es la misma, es decir, al final lo que cambia es la interpretación de las personas y yo le pido a las personas que trabajan en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila que tengan mayor empatía y que traten de solucionar este problema porque lo que estamos viendo es que Ávila se nos va de las manos, que los pueblos se nos van de las manos y que la fauna silvestre y el medio ambiente cada vez tienen más interacción con la ganadería y con la agricultura y tenemos que entre todos solucionar todos estos problemas, el problema del lobo, el problema de los pastos o el problema que está suponiendo cada vez mayor de la fauna silvestre que transmite enfermedades a nuestra ganadería o que te provoca daños en los cultivos de la zona de la moraña. Y es que desde Asaja tienen claro cuál es su papel para estar cerca de los trabajadores del campo. Nosotros entendemos que el pilar fundamental de Asaja y en lo que nos basamos es lo primero la reivindicación, reivindicar, ser independientes y decir a cada administración lo que vemos, que es correcto, que también lo hacemos y lo sabemos hacer y reconocerlo, pero también cuando no se solucionan las cosas decirlo como comentábamos anteriormente. Pero otra de las labores fundamentales es el asesoramiento y la tramitación que hacemos a través de los servicios técnicos y nuestra red de oficinas. Y la otra cuestión es la divulgación y la información. Yo creo que en las sociedades que vivimos hoy día, donde estamos en una era digital en la cual hay que estar informado al instante, pues es necesario llevar toda esa información a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores. Y en eso se ha volcado Asaja. Empezamos el año en el barco de Ávila con todas las cuestiones de las novedades de la PAC, donde llenamos el teatro de allí, de aquella localidad. Hemos continuado con acciones también dirigidas a los agricultores, como es la mejora tecnológica de la remolacha azucarera, informarles sobre las cuestiones de la PAC, informarles sobre todas las cuestiones de sanidad exterior, promoción, enfermedades, ya no solo la propia tuberculosis, sino otro tipo de enfermedades que afectan a la cabaña ganadera y a su producción en el barco de Ávila, en Navarredonda. Bueno, pues hemos hablado también de un sector muy importante que mueve mucho la economía y que cada vez tiene más presencia en nuestra provincia, como es el sector porcino, un sector que genera empleo, que además preserva y cuida todo lo que es el medio ambiente y además que es fuente no solo de producción de alimentos, sino también de una producción de abono orgánico que es muy interesante para las producciones agrícolas de nuestra provincia. Por lo tanto, una intensa actividad que se ha terminado y se ha culminado con la jornada que hicimos para informar de las incorporaciones de jóvenes. Con todo el trabajo que Asaja ha desarrollado durante el último año, ahora su objetivo se centra en el 2020. Los retos hemos estado trabajando y yo espero que culminen con éxito sus trabajos, sobre todas las cuestiones del saneamiento ganadero. En el caso de Asaja, pues mi compañero de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado y yo mismo, pues hemos estado durante dos meses en la consejería y a nivel también del Ministerio de Agricultura tratando de mejorar esas cuestiones. Yo creo que va a haber cositas que vamos a mejorar los movimientos de la ganadería cuando hay problemas sanitarios y por lo tanto yo espero que ese trabajo que hemos venido haciendo a lo largo del año se culmine a principios de este año al máximo nivel de lo que es la Junta de Castilla y León con el presidente de la Junta a la cabeza y yo espero que se verá en próximas fechas. Otra cuestión importante y que vamos a empezar a trabajar ahora es los grupos de trabajo para mejorar las diferentes líneas de seguros. Yo ahí tengo muchas esperanzas de mejorar esa cuestión porque es una cuestión fundamental y en este sentido pues tengo que agradecer la predisposición que siempre tenemos del consejero de Fomento y Medio Ambiente y en el caso que esté hablando del saneamiento ganadero y de las líneas de seguros agrarios la buena disposición del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de todo su equipo. Yo creo que ha habido un cambio, un cambio a mejor en esta legislatura donde hay una buena interlocución con la consejería y eso es fundamental. Podremos entendernos en todo, en parte de las cuestiones o en ninguna, pero por lo menos que haya ese acceso, que haya esa interlocución y que se nos reconozca también esa labor de colaboración con la administración y de interlocutor del sector. Por lo tanto yo creo que es un año importante y donde esperemos que la meteorología sea más benigna, que nos traiga lluvias abundantes en primavera, no tantas como ahora estamos teniendo, que ya no la necesitamos, sino que no se le olvide luego al cielo el llover cuando más nos hace falta a los ganaderos y a los agricultores que es en primavera. En ella Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, anunciaba que pronto se convocarían la nueva convocatoria de ayudas a nuevas incorporaciones al campo, así como subvenciones para la mejora de explotaciones. Hemos pedido de manera encarecida a la consejería, y creo que vamos por buen camino, que sea habitual que en los primeros meses de cada año haya convocatoria de incorporación, pero todos los años, de manera continua, reglada, para que los jóvenes sepan claramente que van a tener la opción de incorporarse todos los años, por lo tanto no estemos al antojo político o al antojo de la administración de unos años sí y otros no. Creo que vamos por el buen camino, creo que se va a decir y esperemos que lo antes posible se apruebe la nueva política agraria comunitaria, por lo tanto el nuevo PDR, porque no nos olvidemos que estas ayudas van ligadas al programa de desarrollo rural y estamos en tiempo de descuento. El periodo que teníamos era 14-20, Europa no cumple, no hace su trabajo y necesitamos que se apruebe el periodo 21-27 para tener garantías de continuidad en estas líneas y en todas para los próximos años. Y es que en las últimas cuatro convocatorias de estas ayudas de nueva incorporación y mejora de explotaciones, se han incorporado al campo en nuestra comunidad 3.366 jóvenes, de los cuales 505 en Ávila. En lo que se refiere a este último año, Asaja ha tramitado buena parte de los expedientes de nuestra provincia. De mano de Asaja han sido alrededor del 70% de los expedientes que se han tramitado en la provincia de Ávila, que son algo más de un centenar los jóvenes que lo han tramitado. Algunos de esos expedientes finalmente no prosperan, la realidad es que la mayoría de los que tramitamos nosotros sí que prosperan, pero lo que hay que hacer es un llamamiento a que cada expediente, se mime. Nosotros se lo hemos trasladado a los responsables de la delegación territorial, al propio delegado territorial y al jefe de servicio de agricultura y de ganadería de la provincia de Ávila, que hace falta mimar más todas esas cuestiones porque ahí está el futuro de nuestros pueblos y el futuro de la agricultura y la ganadería. Sin agricultura y sin ganadería no se entienden muchos de los pueblos de nuestra provincia, como el que estamos hoy. Por muy cerca que está este pueblo martirrero de la capital, si no hubiera agricultura y ganadería, este pueblo estaría muerto. Y la agricultura y la ganadería lo que da vida, lo que hace es producir alimentos de calidad, lo que hace es preservar el medio ambiente, luchar contra el cambio climático y sobre todo frenar esa despoblación tan acuciante que hay, lo que se viene a llamar la España vaciada. La agricultura y la ganadería vertebra el territorio de Ávila, vertebra el territorio de Castilla y León y vertebra todo el territorio nacional. Pero Asaja deja claro que para que haya nuevas incorporaciones debe darse solución a problemas como el lobo. Entre los datos apuntan que en 2018 en Castilla y León se registraron 2.600 ataques con 3.700 animales muertos, de los cuales 1.382 ataques tuvieron lugar en la provincia de Ávila. En lo que vamos de año, en los nueve primeros meses ha habido 1.683 ataques en Castilla y León. Casi 1.000 en Ávila. El 60% de los ataques de los nueve primeros meses de Castilla y León están en Ávila. Esto no puede seguir así. Pedimos a la administración, pedimos a la sociedad con sentido común, que no es toda la sociedad, que se implique. Queremos Ávila libre de ataques de lobo a nuestra ganadería, porque tenemos que ser conscientes que no puede prevalecer el lobo a la ganadería, a los ganaderos. El lobo mata, los ganaderos producen alimentos para la sociedad. Tengamos sentido común y se priorice al que trabaja, al que produce y al que alimenta la sociedad. El lobo mata y como mata no se le puede permitir que esté en Ávila. Queremos Ávila libre de lobos. Y a todo ello suman otros problemas que se están produciendo con las tarifas de riego o en cuanto a que los precios agrarios son los de hace 30 años. Solucionar estos asuntos, dicen, son clave para que los jóvenes opten por incorporarse al campo. Si antes hablábamos de la inminente convocatoria de ayudas para la incorporación de los jóvenes al campo, así como para la mejora de las explotaciones, sepan que en el bofil de hoy, 26 de diciembre, se han publicado dichas ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 16 de marzo de 2020. Por este motivo y siendo necesario para la solicitud de estas subvenciones, Asaja Ávila impartirá un curso de incorporación a la empresa agraria que se desarrollará a mediados de enero de modo online. Dicho curso tendrá una duración de 200 horas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el sol se instalará la próxima semana en la provincia. Las heladas típicas de esta estación de invierno no se apreciarán en los próximos días. Las temperaturas superarán los 12 grados de máxima e incluso podrían llegar a los 15. Por tanto, el buen tiempo será protagonista. Ya lo han podido comprobar en nuestro programa de hoy. Nos hemos centrado en el balance del 2019 en cuanto a ganadería y agricultura. Nosotros volveremos dentro de 15 días. ¿Dónde? Aquí, en Campo Abulense. ¡Gracias!